Hola familia, que gusto contar con todos ustedes aquí en un programa más de Familia Dorada. Hoy tenemos una variedad increíble en información, pero también tenemos un resumen de todo lo que se ha hecho a lo largo del año. Hoy estoy aquí en lo que es la cafetería de Julia. Doña Julia hoy nos preparó un ponche, que vean, voy a inaugurarlo. Vean, se lo recomiendo, está riquísimo. Si ustedes quieren incluso que ella les haga su cena navideña porque a ustedes les da perecilla cocinar, ella a ustedes les puede preparar una cena deliciosa. Aquí también nos invitó a comernos un quequito navideño, como pueden observar, ella lo puede hacer por encargo. Así también como aquí hay una conserva de papaya que le echa juguito de cherries, imagínense la delicia. O también, aunque ustedes no lo crean, esto es una jalea de chile. Así que ahí aparece el número de teléfono para que se comuniquen con ella, ¿verdad? Ustedes saben cómo es el asunto cuando a uno le da perecilla cocinar y ella a ustedes les puede colaborar en eso. Pero nosotros tenemos hoy información con Don Oscar, tenemos información con la piedad, viejitas pero bonitas, más ese es el resumen que les tenemos y todavía nos faltan algunos aguisotes. ¿Qué les parece si empezamos lo que es el programa? Pero aquí está el número de teléfono para que reporten su sintonía. También está el canal de YouTube y el Facebook. Iniciamos Familia Dorada en este momento. Hola amigos, muy buenas. Un placer saludarles de parte del Banco Popular. Les habla Selenia Barrios para servirles y trabajo como jefa regional en las oficinas del Banco Popular. Hoy quiero hablarles sobre la venta de propiedades, una forma de alcanzar el sueño de tener una casa propia. En el Banco Popular tenemos a disposición de ustedes lotes, casas, locales comerciales, ubicados en todo el país, principalmente en las zonas rurales. Esos lotes o casas que usted puede acceder por medio del Banco Popular también tienen un financiamiento disponible y ese financiamiento puede cubrir hasta el 100% del valor de ese bien que va a adquirir. Quiero invitarlos a que nos acompañen en nuestras oficinas, en más de 105 oficinas a lo largo de todo el país, para que el último viernes de cada mes usted participe en nuestra subasta virtual. Esa subasta virtual tiene descuentos adicionales y esos descuentos pueden llegar hasta un 70% del valor de la propiedad. Entonces, amigos, los invito a que nos visiten en las diferentes oficinas del Banco Popular. También que usted acceda a la página web que está acá en pantalla y que ahí pueda también ver nuestro catálogo de propiedades disponibles para la venta. Que pasen muy bien y un placer saludarles. Bueno, a propósito de las navidades y fiestas cívicas, etcétera, que se están celebrando, va a venir el tope, si van a desfilar unos caballos montados y otros montando, pero vamos a tener el tope. Y la gente, el público, va a abarrotar la calle, las aceras, para ver pasar los caballos, algunos muy elegantes, otros muy borrachos. Pero ahí van. Lo que la gente no sabe es de dónde nace el tope. Tope es salir a topar, salir a encontrar. Y si hay algo tradicional en nuestra cultura popular, es el tope. Que nace en las entrañas mismas de la colonia. Porque cuando venía un obispo, que venía muy de vez en cuando, o ya había algún cambio de autoridad, o venía un nuevo gobernador, o venía alguna autoridad importante, o había algún hecho importante que hiciera que algún personaje de trascendencia viniera a nuestro país, se hacía la acción de ir a toparlo para entrar con él a la vieja ciudad de Cartago. Y el tope consiste en eso. Por eso se llama ir a toparlo. Irlo a traer. Y claro, cuando los habitantes principales de Cartago venían con la autoridad, con el gobernador, con el arzobispo, con el obispo, que venía a visitar a Costa Rica, entonces la gente los veía pasar. ¿En qué? A caballo. Y de ahí, que la tradición de ir a ver el tope, o sea, el encuentro con estos funcionarios, era una vieja tradición que se sumergía en los años de la colonia. Pero que hoy ha cambiado por el desfile de unos caballos de lujo, lujosamente montados por otros, no tan caballos, que les soy muchas veces borrachos. Con la piedad, celebremos la vida. El tiempo es perfecto. Y dice la palabra de Dios que hay un tiempo para todo. Hay tiempo para llorar, como hay tiempo para reír. Hay tiempo para recordar, hay tiempo para soñar. Y hoy estamos viviendo un tiempo muy especial, porque hoy estamos unidos en familia, recordando el nacimiento del niño Jesús. Que esta Navidad, ese niñito que vino a nacer en un portal, sea el centro de tu hogar, de tu familia, de parte de Camposanto de la Piedad, les deseamos una muy feliz Navidad. Con la piedad, celebremos la vida. Que tengan un muy buen día. Vamos a continuar conversando el tema de la depresión en los adultos mayores, que toman mucha relevancia, sobre todo en estas épocas, que se supone que tenemos muchas fiestas y mucho compartir en familia. Sin embargo, muchas veces eso no es la realidad. Hoy vamos a tratar de diferenciar cuáles son los síntomas que ocurren en una persona que está deprimida siendo adulto mayor. Síntomas en general, se necesitan cinco síntomas, que por lo menos durante dos semanas estén presentes en la persona para poder diagnosticarle clínicamente que tiene una depresión. Una depresión. El primero de todos los síntomas tiene que ver con perder el ánimo. Ese es el número uno, la pérdida de ánimo. Pero también debe haber una pérdida de apetito, bajar de peso inclusive, sin hacer ninguna dieta, los cambios en el sueño, dormir más de la cuenta o dormir muy pocas horas. Cuando la persona se siente cansada, se queja de que no tiene energía para poder hacer lo que cotidianamente podía hacer, deja de hacer cosas que le producían interés, que le producían placer, se siente inútil, se siente un estorbo en su familia y usted la nota como desatenta, como ida, como desconcentrada. Y finalmente uno de los más importantes, que son de los síntomas, que tiene pensamientos de que ya quiere estar muerto, pensamientos de que ya está estorbando, pensamientos de que no quiere ser carga de nadie, pensamientos de que va a tratar o tiene un plan escondido para hacerse daño, esos síntomas se necesitan cinco para poder decir, por dos semanas mínimo, para poder decir que tiene una depresión mayor. Sin embargo, en adultos mayores hay una particularidad muy importante. Cuando la persona tiene quejas de memoria, problemas de sueño y se siente inútil, con estas tres es suficiente para determinar que un adulto mayor se siente deprimido, aunque no haya tenido otros cambios, como mencioné, como tienen que ver el apetito o cierto nivel de energía. Pero es muy importante determinar eso. La parte del sueño es un indicador importante para el adulto mayor que nos dice que está deprimido. La parte de sentirse útil y los problemas de la memoria nos están avisando prematuramente que hay un problema depresivo importante de fondo. Además, es muy importante determinar que las personas que se suicidan, adultos mayores, el 93% de las personas estaban deprimidas. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Para cerrar en este segmento, tenemos que son personas que se sienten indefensas, que se sienten con desesperanza, se sienten culpables, andan arrastrando culpas, no han perdonado a los demás, no se perdonan a sí mismas y tienen gestos que poco a poco lo van diciendo, me quiero morir, me quiero hacer daño, y se va cumpliendo, esa profecía autocumplidora se va cumpliendo en su vida. Una persona con la que hablemos y no da contacto visual, vuelve a ver para la pared y no hace planes al futuro, no tiene compromiso con actividades que antes le producían placer, mucho cuidado familia, tenemos que tomarlos en cuenta, verlos a los ojos, escuchar, tratar de entender qué es lo que les está molestando y tratar de sacarlos de ese túnel sin salida. Piensan que ellos son malos, que el futuro les espera un futuro malo, que los demás son malos, esos son autoengaños, es una parte mental que realmente juega en contra del adulto mayor. Tomémoslos en cuenta y saquémoslos de la visión del túnel y saquémoslos del hogar, saquémoslos de sí mismos para recuperar el ánimo por la vida. Las arañas vasculares es un problema muy común que afecta a las mujeres en la tercera década de la vida. Acá en el consultorio del Dr. Cárdenas ofrecemos un tratamiento el cual desaparece de esas arañas, el mismo es indoloro, sin cicatrices, con resultados inmediatos y de bajo costo. Nos encontramos en San Ramón de Alajuela, dentro de las instalaciones de la farmacia Barbosa. Nos pueden contactar al 2447-1645 o en nuestra página en Facebook. Jamás podremos igualar el lugar en su corazón donde guarda a sus seres queridos que ya no están, pero lo intentamos cada día. En La Piedad, estamos preparados para apoyarlo con una atención rápida y personalizada en un servicio completo. Contamos con planes de financiamiento. www.lapiedad.co.cr Cuando llegue el momento, estaremos solidariamente con usted. Celebremos la vida. Con La Piedad, celebremos la vida. ¿Viste esta promo? Te puedes ganar un salario de un millón de colones al mes. De un millón de colones al mes por todo un año. Un millón de colones al mes por todo un año. Un salario de un... ¿Aló? Del Banco Popular. Millonario por un año. Pague con sus tarjetas de débito y crédito del Banco Popular y acumule acciones electrónicas para ganar un salario de un millón mensual por un año. Es un ganador por semana. Banco Popular. Valoramos su trabajo. En la cocina de Daniel preparamos el postre y cena que usted guste y hacemos la mejor torta chilena de Costa Rica con el mejor sabor y una excelente calidad la cocina de Daniel deleitará su paladar. Este mes queremos regalar momentos dulces. ¿Cómo? Con la cocina de Daniel dándoles a todos una torta chilena que es deliciosa. Así que los invito para que le den me gusta a nuestra nueva página de Familia Dorada. Y así pongan su nombre y participen. Recuerden, la cocina de Daniel nos regala una torta chilena todas las semanas. Participen para que la puedan disfrutar en familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!